Bienvenidos a Con España Cuesta, bienvenidos y ya les voy avisando de una cuestión, el que no vaya a votar, paso lista, como les pille, no quiero ni contarles lo que les hago, si van a votar a X cosa, mejor, ¿para qué les voy a engañar? Pero bueno, dos semanas nos quedan para el 28A, para intentar librarnos del doctor Sánchez y toda esa corte de gente con la cual él pretende pactar. Él dice que el resto son los tres temores, hay que reconocerle, lo digo con toda la ironía que tiene, gracias a este hombre, no sé si hará una tesis doctoral sobre el humor o en qué lo plasmará, seguro que le acaba sacando lucro porque es una persona que cosa que toca el avión, avión para mí, cosa que toca el super puma, el super puma para mí, el concierto de killers, el concierto para mí, una tesis que no he hecho, el dinero para mí, porque es que esa tesis se comercializó, pero bueno, él tiene esa capacidad, el resto lo arruina, para él le va de maravilla, pero oye, al margen de eso, él se ha inventado este eslogan que no puede ser más soso, los tres temores, bueno, los tres temores quiénes son, luego les vamos a hacer un repaso de los temores con los cuales él no es que quiera pactar, es que ya ha estado pactando, temores con los cuales no es que él quiera tener un acercamiento a ellos, no, 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 es que a lo largo de los últimos nueve meses lo han estado realizando, por cierto, su propio partido, el Partido Socialista, cuando le cortó la cabeza inicialmente, el pequeño problema que tuvimos es que la encontró y se la volvió a poner, bueno, cuando le cortó la cabeza inicialmente como secretario general, se la cortó porque iba a hacer esto, ¿se acuerdan todos ustedes de lo que nos dijeron a los periodistas que advertimos de, le están cortando la cabeza porque estaba preparando una alianza con proetarras, separatistas, golpistas, comunistas, podemitas, salió toda la prensa progre y dijo, ala, ya está exagerando la caverna, creo recordar que de hecho eran los mismos economistas sabios, todos ellos que cuando empezamos a decir años 6, años 7, 2006, 2007, que venía una crisis de dimensiones absolutamente fuera de lo normal, dijeron, ala, ya están los catastrofistas, y quiero recordar también que eran los mismos sabios que cuando dijimos con el estatuto que se estaba fabricando directamente por nacionalistas, pactados con el Partido Socialista, el nuevo estatuto catalán, dijimos, se va a ir contagiando y va a acabar fraccionando España, y los mismos listos, estos listos, estos genios, salieron diciendo, ala, ya están estos señores, que exagerada es la caverna, bueno, evidentemente hay una caverna, la suya, donde no entra ni un solo libro, no entra ni una sola letra de lectura, ellos viven en esa caverna, pero se sienten muy progres y por lo tanto reparten carnes de demócrata, bueno, ahí están ellos, nosotros estamos a otra cosa, luego les vamos a mostrar con quién está queriendo pactar y con qué cositas está ya tragando el señor Sánchez, ya les adelanto algunas de las cuestiones, por ejemplo, se ha parado el PNV de negociar su sistema de autodeterminación, como le llaman ellos, en absoluto, quiere incorporar a Navarra, por supuesto, lo está haciendo con respeto por el resto de España, la que ha saqueado, sistemáticamente, en absoluto, directamente plantea un sistema que es maravilloso, yo me quedo todas las infraestructuras del Estado y la deuda para ustedes, una cosa, esto le llaman independencia, bueno, una cosa así, muy gudari, muy de valor, muy de guerrillero, bueno, esto lo están planteando, ¿qué más se está planteando? Luego se lo vamos a mostrar cómo siguen directamente hablando, no a espaldas, sino delante de Pedro Sánchez, su sector del Partido Socialista de Cataluña, el señor IZ, evidentemente, con el partido de Esquerra, en que en bajen ustedes el tono, que así disimulamos más, engañamos a más votantes, y podemos volver al poder, y seguimos en el poder, y continuamos haciendo la canadiense, como le llaman ellos. Luego les vamos a ir mostrando, y por supuesto vamos a empezar con unas imágenes de lo que ocurre, por esa gente a la que este maestro del humor, el genio del humor, le llama a los tres temores, uno de ellos en concreto, Santiago Abascal, ayer visitaba el País Vasco, luego se le ha incorporado Albert Rivera, que fue a Rentería, van a ver las imágenes de lo que ocurría, según el señor de los tres temores, resulta que estos son los que propician el miedo, los que están generando la tensión, bueno, cuando resulta que un español aparece en el País Vasco, levanta una bandera, la española, y saca un texto, la Constitución Española, tiene que aguantar que la pedren el coche, que le arranquen las banderas, que le insulten, que les golpeen, que les lancen pedradas, y que les llamen fascistas, al que recibe las piedras, ¿vale? ¿Qué es la piedra? En esta metáfora, la piedra es puro diálogo, la piedra es pura palabra, es amor puro, ustedes porque no se han dado cuenta, igual que yo, no nos hemos dado cuenta de nada, pero cada vez que una de estas personas lanza una piedra, es un dialogante, y el que la recibe en su cabeza, ¿qué es? Un fascista, este es el mundo que ellos se han inventado, este es el mundo con el que quieren que traguemos, y por eso, y cierro ya la introducción, les pido a todos ustedes que el 28A vayan a votar, dentro del centro derecha, elijan, por primera vez podemos elegir, y no hay que votar tapándose la nariz, elijan, pero vayan, vayan, porque si no, esos que cada vez que recibes una pedrada, te llaman fascista, serán los que sigan gobernando.